Un polvo y otro polvo se formó una polvareda Una copa y otra copa hacen una borrachera Con rositas y claveles se formó un ramo de flores Y yo con esa güerita el mejor mito de amor es Y ay, 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 que borracho vengo Y abre la puerta que me ando cayendo De ventanas y paderes me he venido deteniendo Y no le aunque que nazcan chatos, nomás que resoyen bien Ya no siembro hierbabuena porque me salió cilantro Esta noche duermo en medio porque en la orilla me espanto Yo no se porque la güera siempre me huele a poleo Si esta noche no la viera toda me la parrandeo Y ay, 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 que borracho vengo Y abre la puerta que me ando cayendo De ventanas y paderes me he venido deteniendo Una gallina variada empolló un guajolotito Eso sucede a menudo con cualquier animalito Y ay, 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 que borracho vengo Y abre la puerta que me ando cayendo De ventanas y paderes me he venido deteniendo Y ay, 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 Gracias por ver el video